Hace algunas semanas en Sebastián responde porque usted pregunta, obviamente respondimos una de esas inquietudes que aquejaban al mundo y era qué hacer cuando usted tenía problemas de conexión en su casa. En ese caso nosotros lo que le aconsejábamos era comprar un router con una antena rompemuros. En nuestra casa creativa, que es de donde estamos haciendo esta nota hoy, pues hay un poquitico de diferencia en cuanto a la construcción y los muros son más gruesos de lo normal. Por eso tenemos esta opción que se llama un Powerline y que utiliza todo el cableado eléctrico de la casa para poder conectarse. ¿Todo el cableado eléctrico de la casa? Sí, todo el cableado eléctrico de la casa es la forma en que usted va a poder conectarse ahora con este dispositivo que ya está a la venta en nuestro país y así es como funciona. A la hora de conectar su Powerline, tenga en cuenta que lo haga dentro de un mismo circuito. Lo estuvimos probando y no funciona muy bien cuando usted lo conecta, por ejemplo, entre la sala y las habitaciones porque normalmente son circuitos diferentes. Hágalo entre habitaciones o entre zonas comunes y le va a funcionar muchísimo mejor. Al pasar por uno de estos breques, normalmente lo que hace es una pérdida de señal y puede que su dispositivo no enganche de la manera correcta y obviamente su experiencia de internet no sea la más adecuada. Este es uno de los kits básicos que se vende en el mercado desde la marca T-Link. Ábralo, saque de la caja los dos componentes que vienen, que es uno para conectar al lado de su router con un cable de red y el otro le va a funcionar no solo para conectarlo a través del cable de red, sino también para crear una conexión Wi-Fi a partir de este dispositivo. Es decir, usted conecta ese al lado de su router y ese donde usted quiera, sea en la habitación o sea en la sala. Estamos en el tercer piso de nuestra casa creativa, esta es la terraza y obviamente hasta aquí nos llega la señal de Wi-Fi ni siquiera poniendo un rompemuros. Entonces para eso fue que nosotros conectamos uno de los dispositivos de Powerline en el primer piso y este segundo lo vamos a conectar aquí. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues a la hora de conectarlo vamos a tener un primer bombillo donde nos va a indicar que ya hay una conexión, le presionamos el botón de la parte izquierda durante algunos segundos, más o menos unos 5 o 7 segundos, lo soltamos y ya él alumbra de color verde. Este es el dispositivo que se conecta en las diferentes habitaciones y tiene 4 LEDs para que usted tenga como indicaciones de cómo está su servicio. El primero le va a decir si hay energía, en el segundo usted va a poder ver cuando el dispositivo ya cree por sí solo una red inalámbrica o una red Wi-Fi. ¿Una red Wi-Fi? Sí, una red Wi-Fi. Y el tercero le va a indicar a usted cuando está conectado directamente a través de la red eléctrica con su router, es decir, con el dispositivo que desde su empresa de telefonía le está dando internet, en este caso con UNE. El cuarto únicamente se enciende cuando usted conecta un cable de red al puerto que está designado para tal, que en este caso estaría a este lado y de una se enciende y le estaría indicando que además de la red Wi-Fi, usted tiene una red cableada. De esa forma tan sencilla, usted ya puede utilizar su internet en donde esté sin complicaciones. Este es el manual de instalación que viene dentro de la caja donde se contienen los productos de instalación básica, que son el que se conecta al lado del router y el que le da a usted la red Wi-Fi. Lo que tiene que hacer es ingresar a través de un navegador que ya esté conectado a la red inicialmente, sea a través de cable o sea a través de Wi-Fi, a esta dirección, http2.slash.slash.delink.ap y él le va a pedir el nombre del usuario, en este caso su administrador y la contraseña que se le ha dado a la red. Esta es una prueba finalmente de velocidad de lo que logramos alcanzar. Antes ellos estaban conectando aquí a una velocidad aproximada de 140k, era más o menos lo que uno se conectaba a través de la línea telefónica cuando el mouse o el modem, perdón, estaba sonando como si estuvieran matando a alguien. Pues ahora, con esta tecnología del Powerline, navegan aproximadamente 7 de bajada y aproximadamente 2 megas de subida, es decir, tienen una muy buena conexión a internet en este momento, ya después de haberse conectado a la red que les instalamos. Así de fácil va a poder solucionar todos los problemas de conectividad que anteriormente tenía con este dispositivo que ya llega al mercado colombiano. Sebastián responde porque se pregunta esto aquí en Brasil. ¡Suscríbete al canal!